Entra a Televicentro.hn y juega con las trivias mundialistas de Le Voy a la H. El llamado es a todo el ejército blanco. Hay guerra declarada, hay una copa en juego, hay un millón de motivos para decir presente. Yo, porque mi vida es alentarte. Yo, porque mis alegrías son tus victorias. Yo, porque el leoncito que llevo adentro ya te ama. Porque su equipo los necesita tanto como ellos a él. Por eso, aquí estaban los de siempre, todos felices, pero ninguno como Don Benicio Briseño. Yoropolí, departamento del paraíso, Yoropolí, departamento del paraíso. Que vino desde muy lejos para cumplir a sus 53 años un sueño de niño, ver una final de su amado León. Un equipo que desde que yo tenía 10 años, lo sigo. Porque fue el único equipo que sacó la cara por Honduras. Ahí no hay maratones, ni vidas, ni platenses, ni España, ni nada. Ahí solo el León ha sacado la cara por nosotros. Y ahí ningún equipo payusa. ¡Viva la Olimpia! ¡Viva el León! ¡Viva todos los olimpistas de Honduras! El buen de Don Benicio andaba saludando a cuanto camarada blanco se encontraba. Y así se nos perdió en este mar de leones insaciables. ¡Viva! ¡Viva la fiesta de nuestro fútbol! ¡Viva el Olimpia Rey de Copas! ¡Viva el Maratón que es de primera! Todos bienvenidos, cada quien loco por sus colores, los olimpistas como inmensa mayoría. Allá, en un rincón de sombra norte, la más grande maratón de Honduras, Doña Queta, palabras mayores. Después de mis hijos, Dios, maratón. Maratón es todo para mí, como que todos fueran hijos míos. Yo sufro mucho por el equipo. Después de estar en el infierno, hoy estamos en la gloria. ¡Vamos Maratón! ¡Vamos! Señoras y señores, vamos a conocer al campeón del torneo, la usura de la temporada 2013-2014. ¡Que Doña Queta bendiga a los suyos! ¡Que los maratones amenacen! ¡Arenar la fiesta de los olimpistas! ¡Que los corazones palpiten más fuerte! Señoras y señores, el combate final ha llegado. ¡Que tiembre el nacional! ¡Que se escuche hasta que el último rincón de Honduras! ¡Se movió la pelota en el nacional de Tegucigalpa! ¡A la Olimpia le puede faltar cualquier cosa! ¡Menos aliento de su público! ¡Cuatro veces la pelota se movió del centro! ¡Llegaron los tiempos extras! ¡Y esta imagen los resume! Porque desde donde lo viera, la final tenía un solo destino. Los benditos, o los malditos, penales. ¡Vamos a ir a la lotería de los penales! No hay nada más dramático, no hay nada más tenso y más cruel que una tanda de penales. Son 11 metros de distancia, entre la gloria y nada. ¡Así que Omar Guerra va a comenzar por el Olimpia! ¡El disparo! ¡Gol! ¡El Olimpia! ¡Salante penal! Es el uruguayo Maldonado, Luis Maldonado, que va a ejecutar para Baratón. ¡Dotento Escobertiró! ¡Gol! ¡Del Baratón! Así que Rojas Rojas tiene la responsabilidad. ¡Glave! ¡Disparo! ¡Gol! Sergio Vica frente a la pelota. ¡Atento Escobertiró! ¡Penal para Maratón! ¡Viene Sergio Vica! ¡Y lo voló! ¡Desperdició el penal! ¡Sergio Vica! Rommel Kioto. Rommel Kioto puede ser el tercero. Si marca este penal, esto está cerca. Igual ya tituló para Olimpia. ¡Rommel! ¡Listo! ¡Gol! 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 Obligado a marcar Pescado Bonilla. Y tiene Pescado. Le pegó el Pescado. ¡Gol del Maratón! ¡Gol del Maratón! ¡Gol del Maratón! ¡Gol del Maratón! ¡Listo Mesa! Si marca, se acerca. ¡Listo Mesa! ¡Gol! ¡Gol del Olimpia! ¡Si falla Sabillón, Olimpia es campeón! 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 ¡El Olimpia Es campeón, el Olimpia es campeón! ¡Olimpia es campeón! ¡KSK! Para esto naciste Olimpia, para gritarle al mundo, 28 veces ya, que en Honduras no hay nadie como vos. El firmamento tiene muchas, pero siempre hay espacio para una estrella más. Ahora ha llegado el tiempo de unirnos todos en un solo grito, en una sola nación. Para Fútbol a Fondo Análisis, Relly Yosimar Maradiaga.